Que si no, si no sale del gorro, ella no sale de casa. Y entonces, él se va porque va a entrar en una nueva, muy nueva, que todavía no se sabe. Y que yo tampoco me sé, pero... El rock'n'roll es Arisval. Así que... Esta se titula Arena y Fieras. Y se la vamos a dedicar a Noel. A Noel, a Noel y seguro que estaría aquí, tomando los temas con nosotros encantados, si no tuviera la tarde tan ocupada, ¿no tiene? Así que, para ti. Esta vez, ya veo yo, y así mejor, por donde caminar. Si los dos ya nos pasan por el final, son el peor de nuestros amigos. Si me miras a los ojos, y no sabes decirme que no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si me miras a los ojos y no sabes fingir Si me miras a los ojos y no sabes fingir Si me miras a los ojos y no sabes fingir Con ansias de nadar